Llegar donde estoy no fue fácil, tuve que dejar atrás muchas cosas ¿Acaso no pueden culpar por querer más? ¿El amor? No se vive de amor Cuando te haga el amor, te pegué a más y más Seguro que esta vez, tú lo recortarás Y ahora desinúdate, cómo lo haces tú Nunca quise dañar a nadie El que me juje, el que me quiera detener Que esté dispuesto a enfrentar A la primera dama Primera dama, cuando el amor enfrenta al poder Teleserie, pronto, el 13, en tu vida, siempre